Otro cipetillo y chiquimán no aparecen, miren nomás ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjole! No se sabe la cara que es este, como eso ¡Ay, chiquimán, chiquimán! Y ayer andaba con Aguila que era el top 5 ¡Eso! ¡Eso, amiga! ¡Eso, amiga! Ya pasaron como 2.000 y él andaba ¡Muy bien, así! No, no se ve, no se ve ¡Ay, don Pei! Este es el pelotón que quería ver ustedes Este es el pelotón que quería ver ustedes Todos los últimos ¡Ya salimos! ¡Ahí viene! Perdimos la esperanza ayer ¡Y seguro que era esta competencia, la chiquimán! A cavallo Es la primera vez que corrí en esta zona Yo creo que es por Dios No dio pan, chiqui, madre Creo que puso el cuenso La me va a la gran guañanada, cabrón Más que me dependen Más que todo de pelado No, nada Ya lo vi, ya lo vi Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Allá viene, esperame Allá viene chiquimán Viene ya la última, chiquimán Allá viene Ahí viene Ahí viene chiquimán Si ya no aguanta Chiquimán Mira por la carayera Chiquimán 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 Hey, 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 hey ¿Tú sí me puedes? Vamos chiquí Si se puede chiquís ¡Vamos chiquí! para que estén en mi boca cerveza quiere este dice dale dale uno dale dale ahí sea uno para mi agárrenlo quítese 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 vamos chiquimán aquí lo dejamos le esperamos en la meta chiquimán allá ya van las últimas hola mire que cuidado está este estadio lo está remodelando lo está remodelando estaba en las últimas cuando lo empezaron a remodelar está remodelando vuela imagínate un ratito como venimos nosotros una carrera hasta aquí nosotros aunque no ganen chiquimán aunque no ganen chiquimán para mi mi respeto porque no puedo aguantar todos los que han corrido ahorita no ahí le falta la mitad 6 kilómetros 6 kilómetros ahorita llevan 10 ya 11 yo no aguanto correr eso es que aquí tienes que jugar yo me la juego todo el día no 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 pero es demasiado esto es la primera parte del canal yo en Colombia eran 6 horas caminando pero no estuvimos caminando ah pero es diferente si ahí le dan a que agarre no quien fue el que me dijo a mi que le diera no quien me dijo a mi que le diera agua pero me dijo que era la señora entonces vine y yo le dije así la señora me regala para un comer si me dijo y yo le hago así agua me decía sí que decía agua pero él dijo que no tomaba agua pero llevaba una bolsa de agua y llevaba pero no era agua sino que era como suelo él llevaba una bolsa de agua él dijo que si se toma pero cada acierto no se cuento cada 5 kilómetros pero no sé verdad que yo me quedaba olvidada con esta gente porque yo ahorita ya vengo con el corazón yo no sé ni que voy a hablar sin potasio viene ya esta yo le digo un solo ritmo lo que van ellos es vencer su propio tiempo el récord mira el chamaco que iba con un banano en la mano yo un racismo lo que dijo chiquimán es algo que el reto del personal nunca dijo que iba a ganar dos horas era el reto de él y hasta ahorita va va mal porque no va a ser como 2 como 2 15 va a ser si llega hasta la meta porque ahorita ahorita tiene una hora ahorita acabar son las 6 31 hora que empezó la competición las 6 30 las 6 30 se siente como la tierra mire y se siente más largo allá está a ver ni nos hemos levantado allá de por cerca mire y se sienta más largo el día va sí sí entonces el día lunes así voy a hacer para que me se siente ah es cierto levantarte a las 2 de la mañana y te vas a sentir larguísimo el día bueno es así para el diablo si yo siento hasta el lado el corazón con un ratito con un ratito vean si corremos hasta allá ya sabemos del mundo otra vez me motivó eso fíjense para hacerlo ella es que está viejito ahí convirtiéndome vengan hasta viejito si ellos pueden usted también puede que estén jodos si claro seguro que también usted podría usted también como no voy a poder estar mejor que todos ustedes joni hola 7000 dólares no me caen nada mal en la bolsa si no claro a que me venga a tirar el kilo todos los días lunes en la mañana y a agarrar camino no 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 si me van a estar patrocinando las viadas si casi nada denle a usted también votive esa cámara ella dijo franklin le hace el favor de tirarlo todo el lunes ella dice no yo 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 para allá no sabe que caerían bien sabe que caerían bien sabe que caerían bien una pupusita y pregunta que le vamos a tener a chiquimán para cuando termine la competición no es que agua no es rehidratante tiene que ser eso electrolito yo digo que una caña rica uno o dos monstros me están viendo más que la idea ajá tiene que ser algo rehidratante porque agua no es suficiente sería electrolito o agua y de proteína, pollo o carne no creo que alcance a comer porque si le dan comida lo vomita no yo digo que después de salir de allí se iba a hidratar nomás y de ahí que como usted dijo que vamos a ir a hacer algo si va a estar aquí que se iba a hidratar ah hidratar ah hidratar y que de ahí se iba a ir para aquello no es que yo digo terminando la competición ahí eso terminando es que no se puede comer fruta para que absorba agua porque ahorita el cuerpo va a deshidratado manzana o un racimo de plátano pero asi como vi que ese pobre prójimo yo creo que es para el seguro si es que ya va la ultima se hace burla 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 va don Pellet el reto ya es para usted que le esta haciendo burla a chiquimán pero para el otro año le quiere ver que tenga los huevos el primerito el primerito el primerito el primer lugar lo voy a rastregar en la cara y a volver voy a poner en alto salvador cuatro caras voy a correr de la empresa para la sede nada nada no se echa para atrás el salvador del mundo doy toda la competencia y todo lo que hicieron el primer lugar yo si me considero que va a venir desde mañana vamos a poder hacer ejercicio oigan oigan que eres luna jajaja 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 pero ya se pido viejo jajaja con la boca hasta yo llego primer ruta jajaja 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 ya se dijo viejo que nosotros vamos a hablar de chiquimán y el amigo que viene con nosotros jajaja 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 cree que termina o no termina la competición si llega hasta el final es normal que se mire así ya que anda en las últimas pero si llega jajaja es que cuando iba le salió una moto arriba ya se puede arreglarla jajaja jajaja Es que la devoción lo llama a él Nosotros solo cuando hemos hecho así las dietas estrictas y terminamos en un rato Nos vemos así, imagínese él que ha cogido todo Pero si quiere mi igual, ahora es la que puede irse la camisa y terminarlo Si, si Este, hermano Yo lo que me he reído ahora, ven ¿Y de qué pues? Primero con usted que no lo dejaban terminar y ahorita con este No, pero si me dejaron al final Pero ya ni chistes todo Miren Si me arruinaron mi sueño Tenía un número aquí, miren ¿Cómo te vio? Es el convertidor también Si, es el convertidor ¿Usted estaba contando lo que estaba contando? Dije, en los videos voy a verte Calma, ahorita se van a hacer una competencia Rojo, rojo, rojo Pero de pura pupusa Rojo Ahí vea No, vete con esta corrida, yo pegué Yo no fui en tres ahí ahorita Fíjate que a mí ya me duele aquí, miren la parte de aquí atrás del muslo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues si, dale tiempo y viene aquí Dicen los bichos que dan moto a Suzuki son buenos Sí, les digo porque igual no le deja tiene para que no haya aguantado a él Dicen que alista que en la noche vos vos muertes con él ¿Con quién? Con el chico 5 dólares en la inscripción Ajá, 10 dólares en la inscripción señores Hola ¿Cuál? Un maratón Un maratón Para cara sucia Y la inscripción 15 dólares Y el que gane en primer lugar se lleva todo ¿Todo qué? Todo el dinero Ajá Márate 15 dólares ¿Máerte 15 dólares? Márate 15 dólares Y mírate 15 dólares Y mírate 15 dólares Váyanos 35 dólares Y vayaros 35 dólares en la inscripción No, carajo Que ya serían 15 dólares Para el Kiss de lo que va a ocupar ¿La camisa? ¿La gorra? Bahía 30 dólares Jajajaja La inscripción entre váyanla Lueve paraλη acha Sele va a poner todo lo Trend2 Y que lleva el premio lo que la inscripción va a ir Y... Y vos te quedas con el gasto, ¿Vay? Es tu tranví turco Que bufuooo De desarrollo el sonido, la alquilación del sonido, los baños es que va a ser improvisado solo para ensayar, después de venir aquí sin zapatos, descalzos yo bien aguanto, descalza ya me llame, ya se me hicieron del servido para la cara sucia, hay tantos ríos, ahí podemos pasar tomando agua, no hay problema seca papá, pero hay río y cuando no se cobra, hacia atrás solo la jéssica faltó a la huevona la jéssica le hizo así, le hizo así a Armando y le dijo Armando ya sabes tu trabajo eso es lo que ayer te dio la misión si o no, yo cuando le dijo así hizo por no levantarse no levantarse y nosotros divirtiéndonos acá nos vemos el martes no bajes yo voy a darme nada para desvelarme mejor que me duele levantarme a las 6 mil porque cree que yo no me dormí porque yo sabía que encima dormía la verdad cree que no llegue ni siquiera el otro ni siquiera el otro cree que llegue conociéndola bueno si más que domingo no llega el otro es otro este es extra no es domingo ya sabes que el domingo es lo que hace ella no sabe lo que hace el domingo ella la pupusita mire qué rico vámonos mire qué rico huevito ahorita no me importa más chiquimán vamos chiquimán vamos a enseñar a chiquimán porque no lo esperamos con una pizza o con unas pupusitas así como esa para re-hidratarnos también mire ve nosotros comiendo y él llegando y nosotros comiendo aquí hay comida también pero también lo que si tratamos va a gritarnos sí con el sudor ya ya empezó a calentar el sol hay que re-hidratarnos nosotros también el impacto de esa raya seguro que ya llegaron los primeros el primer lugar el número uno ya llegó desde hace rato qué pasa este no es el centro comercial verlo corriendo dime que se parece a aquel una empresa que no estaba comprensible yo le hice mi patrocina para otro año sí vaya te voy a patrocinar el transporte va pasen calle pasen calle pasen calle venga a los 7000 venga a quien está sonando la arma ahorita a quien está sonando a chile a chile soy yo al ver ese edificio me marie oh no si maría uno así me maría así me maría la lengua te va la madre qué feo es aquel aquella comida ya es mire plátano están cocinando y eso sí le podemos tener al chiquimán plátano y potasio para él plátano frito que rico yo sí tengo fe de quedar en uno de los mejores cuando llega la competición en la competición es de que yo podría terminar en los primeros tres en los primeros no de verdad yo podría terminar no 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 yo podría terminar los primeros tres en una competición de tres cabal no porque si se pone con dos que son buenísimos miren 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 la gente que rebusca mi hija que fue participar iban tres y quedó en otro lugar ay no yo no pero fui a representar salvador no considero más fácil también yo voy ando representando salvador yo ahorita así como ando es que ese rayo tuvo la curva y por aquí venimos a dar vaya llegamos pues y la avi muchas veces y la avi llegamos pasen calle pasen calle pasen calle hay comida miren hay whopper hay burkín hay pan dulce hay pupusa tiene más apoyo pero es que bueno si porque chiquimán una hora más por lo menos para que llegue no media hora si nosotros estamos en la competición vamos a esperarlo allá ya perdimos la fe vamos a ver qué hay pues y que tiene hambre ahí sí vamos pero cuando era correr allá nada vamos yo también y hambre si acaban de despertarse 3 que tiene que pero no tiene mucha permiso 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 el colmo el colmo de ella trabajan la tecleña lleva pan dulce de acá mire allá pueden por la pupusa yo voy por mi pancito aquí pancito dulce no puede tomar café por nada y aquello lechita o que usted hay chocolate y hay atol atol de que que rico una hora prácticamente es que si vaya los que van a querer pan ponen las pilas pues café con pan un atol de maíz de chocolate yo quiero un pan chico un atol de maíz 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 ¿cuánto te van a visitar? hay baño porque ya no está muy caliente no y es muy malo ¿cuál es para comer aquí o para llevar? no sé a dónde lo van a comer aquí pues sí así para llevar pero aquí lo comen las monedas ¿por qué no ando solo 10 o 20? ¿ah? 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 ¿y qué apagaste eso? yo la 20 tengo la corina la corina la corina cae con el potasio bajo también se ha ido a 4 a 2 cuando fue la academia de la policía ¿a qué? la academia hay que ir a estudiar en la policía pues sí pero no pasó porque crees que está en el 4K cuando sí me convencieron cuando sí me convencieron en el cuartel ¿en el cuartel? mira la norma hubo un tiempo cuando estuve el lunes de miel también con la F que también acabada en todo ¿qué pasa a los panes ustedes? jajaja 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 la norma hoy se recuperó pero eran los días de la F camarada es que y en la primera en todos los no aguantaba nada sí en la primera no aguantaba nada igual que la mona la mona también se ha recuperado es que fue dejando al diablo se recuperó la mona no pero si fuera por eso creo que no no tiene nada que ver jajaja jajaja bueno que según que la ha dejado pero yo he visto otras cosas hola hola ¿dónde estás? en el carrito pero ah ah pero si son bien así son bien muy buenas oh ok me regala un ¿cómo? yo si voy a comprar quiero un maíz tostado y quiero un pan dulce aquí está adiós 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 chicos un maíz tostado y uno de estos yo quiero un chocolate de ahí 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 las pupusas eran buenas lástima que estoy a dieta ¿está esperando el chocolate? ¿está esperando el chocolate? ¿está esperando el chocolate? yo no sé mire ya están ahí gracias mire que ya ve ¿para qué restaurante va usted? al otro yo dije de las que estén ahí dije no quiero la bota del café cuídamelo cuídamelo dice ¿por qué? se lo van a robar ¿por qué onda? no gracias a dios dígale gracias a dios son raras casi no resentida no te metas en medio la gente ¿qué tal? ¿cómo estamos? gracias un gusto verte te vi ¿a dónde? hace como unos cinco años una feria un saludo con ustedes ahí está Mickey y toda esa gente yo creo que me gusta gracias quiero verles una vez la que te metió en frente fue la chaparrita que ya no te fue eso ¿la fue? se terminaron los filtros es muy mucho besi digámosle digámosle besi mira te va a decir que le tome foto que va a decir toma una foto con tu cámara y decirle que vas a hacer vení no ya me voy besi vení viene viene ahora toma la foto con filtros que es bien bonita para tomar ya le voy a dar ¿qué tal la tóxica ahí? vení ¿qué tal? él te quería conocer pero dice que no te reconoce no te reconoce mucho visto en la foto es que usted va muy hermosa es que sí sin comentarios no un buen comentario no ha dicho nada dice que te puede tomar una foto y te puede hacer una modelo dice el mejor edicti aquí con la cámara que anda allá en el Salvador es que sí definitivamente definitivamente es que no escuchaste lo que dijo no que las pupusas te llaman son muy buenas que continúan compranos los comentarios de los hombres allá van unos retirados miren oígalo Johnny allá van unos retirados miren ¿qué es que son retirados? eso lo cuentaron que dijo que son más bonitas en persona que en foto viendo su cara no dijo eso eso dijo gorda mona para que vean porque el típico comentario de un hombre sin cerebro siempre dice ay que no sé qué que no es cuando de un hombre ¿cuál es el típico comentario de un hombre sin cerebro? como los comentarios que he escuchado decir que no sé qué que le miran cada efecto a cada mujer y así va ah pues no te equivocaste él no es un hombre sin cerebro porque no dijo nada de eso como dijo la Johanna son raras raras como mejor no es un hombre